Verónica Castro es, sin duda alguna, una de las actrices más queridas en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto envuelta en varios escándalos que le han acarreado problemas. Recientemente la Vero sufrió el rechazo de televisión azteca. Resulta que los ejecutivos de la televisora de la Jusco no quieren saber más sobre Verónica Castro. Por lo que este año no fue invitada para conducir desde la Basílica de Guadalupe el programa especial donde le cantan las mañanitas. El año pasado Verónica Castro fue la presentadora oficial en el evento dedicado a la Virgen de Guadalupe y la audiencia tuvo una respuesta favorable al ver a la celebridad a través de la pantalla. Los buenos resultados obtenidos hace un año en el nivel de audiencia, que fue superior al de Televisa, hicieron pensar a los fanáticos que Verónica Castro nuevamente sería la conductora de este año. Yolanda Andrade aseguró a diferentes medios que ella se había casado con Verónica Castro en Ámsterdam, pues estaban sumamente enamoradas. Los dimes y diretes provocaron que Verónica Castro asegurara que se retiraría del mundo de la actuación. Sin embargo, a menos de un mes de su decisión se dijo que tenía varios proyectos entre manos. Televisión Azteca prefirió no invitar a Verónica Castro al programa especial dedicado a la Virgen de Guadalupe, pues aseguran que la actriz no está pasando por un buen momento en su vida ni en su carrera. Se dice que la producción de la televisora de la Jusco ni siquiera le preguntó a la Vero si estaba disponible, ya que prefirieron no arriesgarse al que dirán. Por el momento, Yolanda Andrade sigue brindando entrevistas donde explica a detalle lo que sucedió entre ella y Verónica Castro. ¿Qué opinas de lo que le pasó a Verónica Castro? ¿Qué opinas de lo que le pasó a Verónica Castro?